Te queremos platicar sobre bichos constructores, sobre insectos acuáticos, que cuando son larvas, construyen casas de distintos materiales. Hola, soy Peludín. ¿Por qué me dicen así? Mira, te presento a mis papis. Si te fijas, tienen las alas peludas. ¿Por tener las alas peludas? Estoy incluido entre los insectos del hondo en tricóptera. Tricóptera quiere decir pelos en las alas. Cuando somos adultos, parecemos pequeñas palomillas con las alas peludas. Déjame y te platico cómo es mi vida. Mira, mis papas, cuando son adultos, que tienen esta forma como palomitas, ponen huevos encima de piedras adentro del agua. ¿Tú crees? Ellos ponen sus huevos adentro del agua y los pegan a las piedras. De estos huevitos nacemos las larvas. Y mira, tenemos estas formas tan bonitas que nada nos parecemos a nuestros papás si nos comparas. Pero es que nosotros somos acuáticos. Vivimos en ríos y en lagos. Es decir, vivimos adentro del agua. Y luego vamos a tener una fase que se llama pupas. Los entomólogos así le han llamado a estas fases en las que nos vamos a transformar de larvas en adultos. Como tú has visto, como las orugas tienen capullos y estas orugas, después que está el capullo, sale una mariposa, igual nosotros, la larvita, formamos estos capullos en donde vamos a cambiar todo nuestro cuerpo y ahora vamos a tener alas y vamos a tener una vida adulta. Cuando somos larvas, nos gusta vivir en estos ambientes como los ríos, los arroyos, los lagos. No tenemos alas porque vivimos en el agua. Son muy bonitos los cuerpos de agua donde vivimos. ¿Sabes? Prefiero vivir en ríos limpios, de aguas cristalinas, frescas. O en lagos también de aguas cristalinas y frescas. No nos gustan las aguas contaminadas. No podemos vivir en aguas contaminadas. Te voy a decir un secretito. A nosotros, cuando somos larvas, cuando vivimos en el agua, nos consideran como organismos que servimos para determinar si los ríos y los lagos tienen aguas limpias. Eso es muy interesante, ¿no te parece? A nosotros, nos estudian los entomólogos acuáticos, que son personas que estudian insectos que viven en el agua. Y mira, estos chavos dicen que somos constructores. ¿Por qué crees que dicen que somos constructores? ¡Bichos constructores! Porque cuando nosotros vivimos en el agua, hacemos casitas de diferentes materiales. Mira, aquí estoy yo, como larvita, y esto que ves aquí es la casita. Pero hacemos un montón de formas de casitas, con muchos materiales diferentes. ¿Las quieres ver? Algunos, las hacemos de hojas. Aquí, si pones cuidado, te darás cuenta de que son hojas de árboles que han caído al agua, y las recortamos, y con eso hacemos una casita. O podemos, con seda, así como las telarañas. ¿Tú has visto telarañas? Bueno, pues, ese material es seda. Y con seda, que nosotros también producimos, podemos hacer casitas. O pegamos piedritas. Piedrecitas de distintos tamaños las vamos pegando. O a veces usamos granos de arena. Mira, aquí, son puros granitos de arena, que con seda he pegado y formo esta casita en forma de cuerno. O también, de ramitas, que recorto, y las pego con seda, y hago estas casitas. ¿Lo puedes creer? Hasta con oro y perlas podemos hacer casitas. Mira, esta casita está hecha de estos materiales porque a mí me han criado en acuarios especiales donde me ponen pedacitos de oro, me ponen perlitas, y con estos materiales hago yo esas casitas. Mira qué bonitas están. Pero ¿puedes creerlo? Ahora, papá y mamá, ¿te acuerdas que tienen las alas con pelo? Mira, aquí está el pelo en las alas. Bueno, papá y mamá van a presentarte otras casitas de sus hijitos y de cómo los entomólogos le ponen nombre a diferentes especies de estos tricópteros y que pueden ser reconocidos por su casita. Mira esta qué bonita es. Parece un caracol. Es una casa muy pequeñita hecha con puros granitos de arena en forma de caracol. Y estos los hacen los tricópteros de la familia helicopsíquide. Esta está hecha con pedacitos de hojitas de pino y seda que hacen los de la familia brachicéntride. Esta también está hecha con hojas, pero es como un tapetito que enrollo y es de la familia firganeide. Este que es un limnefilio, fíjate cómo son pedacitos de hojas de pino. ¿Tú conoces las hojas de los pinos? Bueno, pues imagínate un pino que está a un lado de un arroyo y caen hojas de este pino en arroyo y nosotros esas hojitas que ya están secas las recortamos y las vamos pegando y hacemos esta casa con ellas. Ahora fíjate cómo, mira, esta hoja de un árbol fue recortada y luego esta otra hoja más pequeñita también está recortada y luego está pegada con seda. La hoja más pequeña, la hoja más grande. Y mira, aquí estoy yo. Yo vivo adentro de esta casita. También puedo utilizar otras casas y voy agrupando y hago como conjuntos de casas pegando tubos sobre tubos sobre tubos. Mira, fíjate, aquí son tubos sobre tubos. Aquí está una larvita, aquí hay otra larvita, aquí hay otra larvita. Esto lo hacen los de la familia Goreide y estos no te dije, pero lo hacen las familias Calamoserátide. Y mira esta casa que está hecha con materiales que le pusieron a la pecera. Son pequeñas piedras de colores que me han puesto para hacer este tubo de la familia Lipnefilide. Este, en cambio, es seda extendida y que después se enrolla como si fuese un tapete para hacer un conito de la familia Leptoséride. ¿Ves qué bonitas casitas hacemos? Ojalá que puedas ir algún día a un arroyo o a un río o a un lago muy limpio para que nos conozcas en vivo. Ellos que son entomólogos acuáticos y que nos han estudiado bien que podrían acompañarte. Y bueno, con mucho gusto elaboramos para ti este videíto Miguel, Ulises, Nayeli, Vania, Ricardo, Rosita, Lili y Dani. ¡Hasta luego! ¡Gracias!